No se diga más, por Top Latina. Miren, vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Se trata de la candidata a diputada por el PRM para la circunscripción número 5, Yaciri Sánchez. Yaciri, buenos días. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, Yaciri, dinos cuál es la circunscripción número 5. ¿Qué es la circunscripción número 5? Viene siendo la provincia de Santo Domingo. ¿En qué demarcación? La circunscripción número 5 es de la provincia de Santo Domingo y corresponde a Los Alcarrizos y Pedro Brán como municipios y distritos municipales, Pantoja, Palmarejo, La Cuava y La Guayiga. Ah, pero muy bien. Pero grandes sitios. Un poco, sí. Territorialmente es bastante amplio. Sí, es muy amplio. Allá tenemos seis escaños a diputados. ¿Y qué le está ofreciendo, Yaciri, a toda esa gente de la circunscripción 5 para convencerlos de que voten por ti? Bueno, lo primero es que nosotros queremos que la gente conozca a los candidatos a diputados, que sepan cuáles son sus propuestas, cuál es su trayectoria social de trabajo, de dónde vienen, para que ellos, nosotros le podamos devolver a ellos la confianza que han perdido en los políticos, sobre todo en los diputados, por ciertos incumplimientos, por ausencia permanente ante la gente. Y cuando ellos conozcan a sus candidatos, yo estoy segura que la preferida y a quien van a elegir para el 19 de mayo va a ser a Yaciri Sánchez, una joven de los Alcarrizos, nacida, criada allá. ¿No de Bocachica? No, de los Alcarrizos. Siento veneno. Máximo anda siempre como con una jeringuilla de veneno inoculando a la gente. Máximo entró y sentí como un cil. Soy política desde muy joven porque vengo de una familia política. Mi madre fue diputada en dos periodos. Eso te iba a preguntar, ¿quién es Yaciris? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu trayectoria política? Si la has tenido, ¿qué te motiva? Bueno, yo vengo de una familia política. Soy hija, madre, hermana, una joven nacida y criada en los Alcarrizos. Mi madre fue diputada, Mari Sánchez, en el 2002 hasta el 2010. Nosotros tenemos toda la vida en Los Alcarrizos. Tenemos una trayectoria política desde el tiempo que mi madre estuvo como legisladora. Ahí nosotros empezamos a trabajar la parte social. En un momento nosotros fuimos candidata a regidora por el otro partido PRD. Actualmente vicealcaldesa de Los Alcarrizos, ahora candidata a diputada. Y nosotros tenemos muchos años, bueno, toda la vida, desde muy jovencita, trabajando en la parte social y política en Los Alcarrizos. Yo tengo un centro de capacitación que creo mucho en eso. Allá en Los Alcarrizos hemos podido ayudar y graduar más de 4.000 jóvenes en diferentes áreas sin costo alguno. Y es un trabajo que nosotros hacemos porque entendemos que esa circuncripción, sobre todo en mi municipio, que Los Alcarrizos, necesita mucho apoyo de nosotros los políticos. Yaciris, ¿y cuáles son esas propuestas que tú traes? Bueno, nosotros tenemos algunas iniciativas y proyectos importantes que queremos llevar hasta la Cámara de Diputados. Nosotros queremos, territorialmente, en Los Alcarrizos y Pedrobrán, queremos impulsar que se construya una extensión allá de Litla para poder reforzar la parte educativa y de capacitaciones que nosotros estamos ya realizando para hacerlo de una forma más amplia y que puedan los jóvenes tener otras áreas donde puedan capacitarse para así impulsar el primer empleo, lograr que se quite esa parte de que tienen que tener experiencia, porque un joven con experiencia, eso es imposible. Y también queremos ver que en Los Alcarrizos y Pedrobrán y esa circuncripción podamos tener un centro de atención y cuidado a personas que tienen trastorno mental. Porque allá nosotros teníamos un centro en el 28, en el kilómetro 28, pero ahí ya solo los atienden y los despachan, ya no se quedan con el paciente. Y eso es un tema importante, la salud mental en tu demarcación. Sí, claro que sí. Tenemos muchas personas que tienen ese problema, pero es un tema que va a abarcar algunas instituciones, porque tiene que haber un método para agarrar a la persona, para darle el cuidado. Tienen que involucrarse varias instituciones que tengan que ver con eso. Nosotros también tenemos un proyecto de ley que tiene que ver con la educación a niños y adultos que tienen alguna condición especial para que sean insertados en la educación pública. Si bien es cierto, ustedes saben que el INAIP los recibe uno a cinco años, pero luego cuando lo pasan a las escuelas públicas los despachan porque no tenemos el personal especializado ni capacitado para tratar a los jóvenes y también adultos que tienen alguna condición especial. No tenemos maestros sombras, tenemos cierta debilidad en el área pública con respecto a las personas que tienen condición especial y el pago de esa educación es muy costosa. Nosotros tenemos en la circuncisión el 10% de todos los habitantes de allá que tienen alguna condición especial. Entonces ese tema nosotros queremos llevarlo hasta la Cámara de Diputados para darle la oportunidad a esos jóvenes y a esos niños de que puedan ser educados en la educación pública. Yaciris, yo siento que Los Alcarrizos está de moda ahora con todo el tema del teleférico y eso, pero ¿qué tan de moda está Yaciris en Los Alcarrizos? ¿Cómo están los números para ti? Sí, nosotros estamos bien porque nosotros tenemos mucho tiempo trabajando y nosotros, ya como te había dicho, tengo una trayectoria política en Los Alcarrizos, en Pedro Blanc, tenemos un excelente equipo y nosotros estamos siempre muy cercanos a la gente, yo creo mucho en eso. La gente quiere tener a los diputados más de cerca. No eres mi siesta, que aparece cada cuatro años. No, yo soy de las que permanece. Es mi siesta, que aparece cada cuatro años. Es de casa, es de casa. Es de cuatro años, parece. No, pero Dios mío, tú no querías responder al equipo. Él tiene razón, hay un tipo de políticos que aparecen en campaña, entonces la gente ya no quiere eso, la gente quiere políticos que estemos siempre presentes. Yaciris, Los Alcarrizos pasó o está pasando por un tema un tanto complicado. Un alcalde que ganó por el Partido Revolucionario Moderno, luego el presidente lo echó hacia un lado, le da la entrada a Cristian. ¿Cómo va esa correlación de fuerza? ¿Cómo está la situación política en Los Alcarrizos? Y en cuanto a los diputados, voy a hacer las dos. ¿Cómo está la repartición de bienes y servicios del gobierno, los planes sociales? Porque me dicen que hay una candidata diputada que ella parece la gobernadora, que todo llega allá a su oficina. Pero eso es ilegal, ¿no? Bueno. ¿Cómo se? Bueno, vamos a iniciar por la parte municipal y el tema político de cómo están las cosas allá. Y allá políticamente estamos muy bien. Ustedes vieron los resultados municipales, cómo fueron. El compañero Junior Santos pudo ganar con un 67%, 39 mil y pico de votos. Y fue todo un trabajo coercionado entre todas las fuerzas del partido allá en el municipio de Los Alcarrizos. Y eso ahí ya nosotros no tenemos problemas. O sea, la parte partidaria, la estructura, todo eso está bien. Estamos esperando ahora el 24 de abril que el compañero tome posesión para entonces darle entrada a los demás compañeros y que tengan participación también en el ayuntamiento. ¿Y la gobernadora de Los Alcarrizos? Deja tu veneno y así diría. Bueno, la gobernadora de la provincia de Zulia, Gruyal. No, no, la otra. Deja eso. Y allá en Los Alcarrizos tenemos seis candidatos, tres mujeres y tres hombres. Todos los candidatos de mi partido PRM están haciendo su trabajo. Todos estamos trabajando para lograr tener cuatro o cinco diputados de seis. ¿Cinco de seis? Estamos trabajando para eso, independientemente del apoyo que reciban algunos y de todo lo que ocurra en el territorio, que solo nosotros los candidatos sabemos, cada uno está haciendo un esfuerzo extraordinario para sacar los suficientes votos y poder tener de los seis escaños cuatro o cinco. Y con lo particular, Yacyri Sánchez está haciendo un trabajo hace muchos años. Nosotros nos hemos enfocado en los compañeros de otro partido que han querido venir a apoyarnos, jóvenes, personas incluso que son de la vida, de la parte social, comunitaria, juntas de vecinos, y personas que les ha interesado nuestro proyecto, que nos conocen, porque, vuelvo y repito, soy muy cercana a la gente y en toda la circuncripción a nosotros no tienen mucha consideración. Y eso es lo que a nosotros nos ha impulsado y nos ha colocado en un buen lugar para nosotros estar aquí. La primera batalla fue el principio cuando se iba a determinar si era una convención interna o si eran encuestas. Y ya esa batalla nosotros la rebasamos muy bien también posicionados y vamos en ese mismo ritmo a ocupar una posición en la Cámara de Diputados como diputada. Ya se dice fuera del aire, perdón, José Gregorio, fuera del aire tú nos comentabas que nos querías hablar un poquito del Código Penal. ¿Qué es eso que tú nos quieres decir? Bueno, creo que es momento que este país modifique y termine ya. Es el tema del Código Penal con todas las aristas y los puntos que están dentro de este, porque nosotros tenemos un Código Penal muy viejo y hay muchas cosas ahí que hay que verlas. Hay que ver el tema de las penas, la acumulación de las penas, el tema del aborto. Son muchos temas que nosotros ya tenemos que darle fin porque nuestro país necesita tener un Código Penal que valga la pena. Claro, y que esté ya acorde con nuestro diario vivir porque es que nosotros tenemos ese Código que está muy atrasado. Y así, ¿y qué es lo que hay que hacer para que en los alcarrizos desaparezcan estas imágenes dantescas? Ojalá que la cámara lo capte. Estas imágenes dantescas de la basura en las calles de los alcarrizos. Yo me acuerdo que nosotros el año pasado, cuando estuvimos en la transmisión del teleférico allá, cuando íbamos en camino unos minutos antes, que se supone que el presidente iba a recorrer el mismo camino que nosotros, estaba así igualito. Nosotros decíamos, Máximo y yo decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que el alcalde, ni siquiera sabiendo que el presidente va a pasar por aquí, haya aprovechado de limpiar esto? Por eso ya no es alcalde. Ya te mató el gallo en la funda. Pero no hay el caso, por ejemplo. Ya te mató el gallo en la funda. Pero tiene un gran compromiso porque a partir del 24 de abril, nosotros tenemos muchos años con ciertas problemáticas en el municipio. Muchos años. O sea, eso no es un tema de ahora, de cuando inauguramos el teleférico, ni nada de eso. Y el mayor problema de los alcarrizos ha sido los residuos sólidos. No quiso nunca el actual alcalde, las autoridades municipales, enfocarse en resolver esa problemática que es número uno, aunque los alcaldes definitivamente no deben ocuparse solo en eso, pero es la problemática número uno y el servicio en el que los alcaldes tienen que poner mayor empeño porque eso puede traer muchas consecuencias. Pero a mí me genera una duda, y escúzame, porque tú eres vicealcaldesa. Sí. Y no está dentro de tus responsabilidades eso. Por cierto, aquí dentro de nuestras propuestas, nosotros tenemos la modificación de la ley 176-07, porque si usted lee el artículo 65, las vicealcaldesas van a asumir las funciones que el alcalde le delegue. Nosotros necesitamos que obtengo esa... Ese dolín ahí. No, no es un dolín. ¿Sientes que no pudiste hacer por tu demarcación lo que querías hacer? Pero, oye, ¿qué pasa? Yaciris tiene más de 10 años como técnico de FEDOMO, o sea, que conoce al dedillo todo lo que hacen los alcaldes. Capacitando ayuntamientos. ¿Sientes que no te dejaron trabajar? Nada. Y ese bacano... O sea, nosotros íbamos con muchas propuestas y con mucho interés de hacer las cosas bien en los alcarrizos y de que los alcarrizos se transformen. Vuelvo y repito, yo soy nacida ahí, yo conozco todas las problemáticas de mi territorio. Ciertamente nosotros tenemos un problema súper delicado con el tema de la basura. Los alcarrizos están llenos de basura, pero yo asumo y estoy confiada en que después del 24 de abril, porque creo que también le están haciendo cierta maldad al que ganó, al electo, de dejarle todo eso ahí a Junior Santos. A Junior Santos. Porque no se está recogiendo en la basura. El señor Richard se fue de la Fuerza del Pueblo para allá y tampoco... Y nosotros tenemos un reto después del 24 de abril de que el mismo alcalde electo que va a asumir a partir del 24 y el gobierno y nosotros como candidatos, como representantes y figuras políticas de los alcarrizos debemos de hacer cierta movilización a partir del 24 de abril para resolver eso. Sí, hay que hacer una marcha, hay que hacer una gran jornada. Claro que sí. Nosotros lo hicimos en un momento. Lo que pasa es que... Y tuvo muchos resultados. Lo que pasa es que el actual alcalde no ha querido dejar integrarnos ni hacer un trabajo articulado junto con nosotros. Ahí la ha querido actuar solo y se le ha ido de la mano todo. Se resolvió el tema... Recuerdo que había un proyecto para un vertedero o un centro de procesamiento de residuos sólidos en el área de Atonuevo. La Guava. La Guava era. La Guava. La Guava. ¿Se resolvió ese tema? Sí, nosotros de hecho participamos en una marcha. Sí, porque es que yo he tenido, señores, señores, yo he tenido que... Yo he tenido que estar con las luchas de la gente en toda la circuncripción porque es que vuelvo y repito, no todos están presentes. Entonces, no es solo ir a buscar el voto ni ir de gracioso ahora a darlo todo. Ay, ni ir de gracioso a darlo todo. Es también estar en las luchas con los municipios, es también resolver situaciones y vivir una que otra situación que tenga la gente ahí. Usted como representante político, que ya la gente lo apoyó, que votó por usted, ayudar a resolverlos e incluirse también en esas batallas, como es ese tema del vertedero que iban a poner una planta de residuos sólidos en la Guava. Nosotros tuvimos que hacer una marcha con toda la comunidad allá en contra del vertedero y luego entonces el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución donde rechazaba ese tema. Gracias a Dios. Pero eso le trae a uno problemas políticos. Ustedes saben que detrás de eso se mueven muchas cosas. Muchos intereses. Pero vamos a hablar del electoral. Sí, pero breve. Solución al tema Guayiga. La Guayiga se hizo famosa en los últimos años por delitos, por delincuencia común, porque servía hasta de fosa común para delincuentes. ¿Qué va a pasar con la Guayiga? ¿Va a seguir siendo una cuna de delincuentes o hay un parteaguas? La Guayiga es un distrito municipal que está rodeado de diferentes sectores. Tú sabes que hace frontera con Ato Nuevo, Los Alcarrizos. Del otro lado está Pedro Brán como municipio y del otro lado está el kilómetro 18 y eso y hay algunos barrios importantes por ahí. Pero el Estado y las autoridades municipales tienen un compromiso con el tema de la seguridad. Y creo que allá se están haciendo algunos paneles ahora con el Ministerio de Defensa, la gente ahí de Chubasques, están haciendo interior y policía. unos encuentros con la sociedad civil y ya participaron los comunitarios y la parte política de la Guayiga y están haciendo algunas propuestas para ver cómo ese tema mejora en la Guayiga y en toda la circuncrición porque no solo es la Guayiga, nosotros tenemos algunos focos de delincuencia en diferentes sectores allá del municipio. Yaciris, vamos a la electoral que ya casi nos tenemos que ir y no podemos irnos sin decirle a la gente que nos escucha en la circuncrición número 5 de la provincia de Santo Domingo cómo votar por ti, en cuáles boletas van a encontrar tu cara, en qué casilla de las boletas van a encontrar tu cara, el que desea ejercer su voto de manera libre y voluntaria. Apoya a Ciri Sánchez, una mujer comprometida que siempre ha estado ahí. Que siempre está a tu lado. Así mismo. ¿Cómo lo hace? Claro, ese eslogan. Enfócate, o te boca chica, o te lo hagas rizo tú. Ese eslogan me define, mi amor. Ah, siempre a tu lado, no parece que da cuatro años. Claro, nosotros estamos... Si no te están haciendo ningún favor, ninguno de estos. Ayúdeme usted también. ¿Cómo votan por ti? ¿En cuáles boletas vas a estar? ¿En qué casilla? Nuestra boleta principal es la del PRM, la primera en toda la boleta C, que tiene que ver con los diputados. Y nosotros estamos en la casilla número 4. Y vamos a estar en la casilla número 4 en todos los partidos aliados que van junto con el PRM. Ah, llevan boleta conjunta en esa demarcación. Sí, todos los partidos aliados llevan las caras de los seis candidatos. Pero yo sé que la mayoría de gente de toda la circuncrición va a marcar el número 4, que es donde nosotros estamos colocados. Bueno, pues muy bien. Te deseamos lo mejor en este proceso, Yacir. Y que luego que salga electa, que venga aquí a nosotras. Claro, a celebrar, a celebrar. Yo veo que aquí hay gente que baila. Aquí hacen unos coritos sanos también. Nosotros vamos a venir a celebrar. Tienes un gran compromiso con ese tema de la basura. Sí. Sí, tenemos un compromiso que sé que lo vamos... A pesar de un diputado, pero tiene que meter la mano. Por lo menos. Yo creo que los alcarrizos se merece que alguien le preste atención a esa parte. Y más ahora que va a estar tan conectada con ahora, con eso del teleférico, el metro. Sí. Nosotros tenemos allá buenas, importantes obras que ha hecho el presidente Luis Abinader y por eso nosotros tenemos también un compromiso de apoyar a nuestro presidente. Y el nuevo gerente municipal, Junior Santos, sé que va a ser un excelente trabajo porque ya él fue alcalde por varios años allá y lo hizo bien, aunque él tomó unas vacaciones de cuatro años, pero fue como para darle un escarmiento a algunas personas, pero volvió y sé que ese tema de la basura, nosotros lo vamos a invitar a ustedes allá a hacer un recorrido después que ya el alcalde asuma para que vean el cambio que va a traer Junior Santos y nosotros como autoridades también y políticos. Tenemos que asumir ese tipo de problemáticas nosotros los diputados. Estamos encargando oficialmente una comisión que estará liderada por Marcelino. Marcelino de la Rosa, nuestra embajadora. Nuestro embajador en Ojalá Carrizo, así que... Marcelino, ya usted sabe que tiene el compromiso de apoyarnos también. Y de luego sacar la comisión que no se quede, mi amigo Máximo, hacer ese recorrido por todo el municipio. Piensa eso. Gracias, Yacyri. Yacyri Sánchez, candidato a diputada de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo. No se diga más por Top Latina.